La vida y el triste final de Mimi Lazo. Ana María Lazo, comúnmente conocida como Mimi Lazo, nació en Caracas el 23 de noviembre de 1954. Es una actriz y productora de cine, televisión y teatro. Su papel más elevante ha sido como protagonista del monólogo El aplauso va por dentro, de 1996, en el que ha realizado una gira a lo largo de América del Sur y Europa. Mimi comenzó en la actuación en los talleres de directores de escena más reconocidos de Caracas, a mediados de la década de los 70. Más tarde, recibió una beca para estudiar artes escénicas en Italia y asistió a clases de actuación en el Actors Studio de la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera en el teatro venezolano realizando adaptaciones de obras de teatro de William Shakespeare, como en Noche de Reyes, también de Arthur Miller, en Una visión desde el puente, y otras muchas más. En 1979 hizo un polémico debut en el cine venezolano con la película El pez que fuma, producido por el cineasta Román Chalbaot. Dicha participación le valió gran cantidad de críticas por haber realizado una escena completamente desnuda en una película dirigida a un mercado que aún no estaba preparado. Su primera aparición en la televisión nacional fue con la popular telenovela Carolina. No fue sino hasta el año 2000 cuando hizo su primer debut en el cine internacional con el cine independiente sólo por el momento junto a Eva Erzigova y Patrick O'Neill. Ha recibido numerosos premios en festivales de cine y teatro tanto en su país natal como en el extranjero. En 1995 fue considerada una de las actrices más exitosas de América Latina por la revista Variety and Style que la consideró junto a Salma Hayek y María Conchita Alonso. Mimi fue esposa del actor venezolano Giancarlo Simancas y tuvo una relación con el dramaturgo Cabrujas. Actualmente está casada con el productor y actor de televisión Luis Fernández. Su hija Cindy Lazo también es actriz. Un gran diólogo de Mimi Lazo A mí me importa un coño que mi marido sea gay tira rico Retírense Cardassians Jersey Shore Flavor of Love Sandra Vidal Niurka Marcos Patricia de León y Mimi Lazo para partirla y ponerle todo el sabor venezolano a un reality en el que como no Luis Fernández tiene su participación especial. Mimi Lazo Óyeme Yo te acepto a ti que me digas puta borracha y todo lo que quieras pero tú a mi familia me la respetas porque yo nunca me he metido con tu familia y conozco tu vida de atrás Yo soy incapaz de contarle a cada una de ellas quién coño eres tú Con mi marido no te metas ni con mis hijos Patricia de León ¿De qué me estás hablando tú? Y responde Mimi ¿Y eso lo digo yo solamente? Eso lo dice todo el mundo chica Lo que pasa es que ahora te lo voy a decir en tu cara A ti obviamente no te gusta que te digan las cosas en la cara Este maravilloso diálogo digno de una obra de Shakespeare pasaba por un cantautor de trap Es obra y gracia de rica famosa latina Un reality co-creado por Leonard Lieberman y Joyce Giraud para Estrella Televisión Está inspirado en la franquicia de Real Housewives Recientemente ante las vinculaciones con el chavismo que la animadora Angie Pérez hizo sobre la actriz Mimi Lazo Su esposo el también actor Luis Fernández aclaró que su pareja adquirió propiedades en Estados Unidos antes de la llegada de Chávez al poder Fernández garantizó que tiene pruebas suficientes para desmentir señalamientos de estar relacionados con casos de corrupción del gobierno venezolano Mientras que la actriz Mimi Lazo también habló del tema en una entrevista que le realizó la periodista Patricia Poleo Aunque ella titubeó al responder afirmó que yo siempre he sido una mujer de éxitos desde niña no sé muy bien por qué yo tenía un apartamento en la quinta avenida de Nueva York donde había un portero con guantes el precio de ese apartamento está en los reportes de 1993 de igual forma también dijo que en el año 1973 yo ganaba más o menos 2.000 dólares semanales en esa época no sólo yo todas las que trabajábamos ahí en 1994 con un cuadro cruz 10 me dieron 80.000 dólares y con un cheque de 38 millones de bolívares compré un apartamento en un sitio que nadie soñaba que ahí podía pasar algo bueno y fue en Brickell muchas gracias por escuchar la historia de vida de Mimi y Lazo como siempre os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto